Yo me había fracturado en la época de la subversión. Hubo un atentado en el edificio donde yo vivía y tuve unas complicaciones en mi pierna izquierda muy graves. Y tardé años en recuperarme, hasta el año 81, un año antes del año 82. Pero ya la pierna quedó... me preparé mucho para el año 82, estaba en muy buen estado en el año 82, pero ya después no aguantó el hueso y en el 83 me volví a fracturar. Y después tuve otras sucesivas fracturas, así que tengo siete veces fracturada la pierna. Y bueno, de milagro creo que todavía la tengo, pero psicológicamente que es lo que más me preocupa. También tuvo, creo, algún efecto porque soy muy consciente, porque me lo han dicho, me lo han indicado gente que sabe, gente con más sabiduría que la mía, sobre la importancia de transmitir los conocimientos, de haber entrado en combate. Para un país pacífico y neutral como este no lo es, por lo menos en esta época, es un país muy joven y admito que ha usado también, seguramente, me gusta la historia argentina, ha usado la violencia en forma desmedida e inadecuada. a lo largo de su historia, pero es un país muy joven. Y se ve que con tantos inmigrantes han traído todos los sufrimientos y todo eso. Y bueno, algunos por lo menos creemos en la paz, en la tranquilidad y todo eso. Entonces, todas estas experiencias, de alguna manera nos alteran nuestro ritmo mental biológico. Bueno, yo me siento turbado de ser protagonista de esto. Me pone muy nervioso hablar sobre Malvinas. Durante muchos años, sí, tuve muy malas noches. He sufrido mucho, durante muchos años. Siempre creí creer o quise hacer creer a los demás que era más fuerte de lo que en realidad psicológicamente realmente lo sea. Entonces, ante los demás, incluso ante un profesional, como podría ser un médico o algo así, he sido muy reservado en cuanto a lo que yo pienso, lo que digo. Y si es posible en cuanto a esos pequeños sufrimientos, porque al fin y al cabo son como picos que uno tiene, ¿no? Pero bueno, no. No he caído en depresiones, por ejemplo, que se noten al menos. ¿Y a quién le tenías que demostrar que era un hombre tan grande? A mí mismo. A mí mismo. No, a nadie. ¿Lo hacías por vos mismo? Solo por mí mismo. Para demostrarme que yo puedo conmigo mismo. ¿Y podés? No siempre, no. No, no siempre. No, no siempre. Nunca fui un profesional, nunca fui un psicólogo. Me doy cuenta que no tengo la normalidad deseada para una persona que tiene 70 años como tengo yo y que es racional. Creo que soy una persona racional. Trato de usar bastante esa parte filosófica de la razón. Trato de pensar basado en hechos, basado en ciencia. Por lo menos trato. Y entonces me doy cuenta de las virtudes del aporte y el soporte médico en todas las gamas que le pueden dar a uno. Así que yo estoy convencido de eso. Pero trato como de aislarme de eso y de no verme involucrado en esa pequeña debilidad, entre comillas. Así que nada, no soporto.